Saludos, soy el licenciado Patricio Jorda, abogado, attorney at law. Bienvenidos a mi despacho. Una persona privada de libertad me hace la siguiente consulta. Gracias, licenciado. Me llamo Wolfán López. Me encuentro detenido en La Joya. Tengo 18 meses detenido por el supuesto delito de trampa de Blanca. Yo he pedido medidas diferentes a la preventiva de libertad, pero me han sido negada. La última que solicité fue la de la fianza. El juzgado Quinto me otorgó una fianza de 35 mil dólares, pero la fiscalía apela porque dice que yo no tengo arraigo en Panamá. Yo tengo mi carnet de residencia panameña y aparte de eso también tengo una hija panameña. El segundo juzgado falló a favor de la fiscalía. Me negaron la fianza. Yo volví a pedir una medida cautelar el 29 de diciembre, el cual a la fecha todavía no me ha sido respondido. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuál es el trámite a seguir para pedir una medida diferente a la que...? Estimado señor López, reciba por este medio mis mejores deseos y que Dios lo bendiga. La trata de personas es un delito fuerte por la cantidad de verbos rectores que integra la actividad criminal y las penas que contempla. Sus disposiciones las encontramos en el artículo 456-A del Código Procesal Penal, la cual establece que... Artículo 456-A del Código Procesal Penal. Quien promueva, dirija, organice, financie, publicite, invite o gestione por cualquier medio de comunicación individual o de masa o de cualquier otra forma, facilite la entrada o salida del país o desplazamiento dentro del territorio nacional de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular. Será sancionado con prisión de 15 a 20 años. La sanción será de 20 a 30 años de prisión cuando... Y existen seis categorías que constituyen agravantes a este tipo penal. A luz de la presente disposición legal, si en el expediente contentivo de la causa efectivamente existen elementos de convicción que lo vinculen a cualquiera de las actividades que yo acabo de mencionar, usted ha sido efectivamente vinculado al delito de trata de personas. Otro de los elementos que se toma muy en cuenta al momento de decidir sobre el otorgamiento de una medida cautelar distinta a la de detención son las penas que contempla el tipo penal. En el caso en estudio, vemos que las penas son altas, señor López. Inician desde 15 años y pueden ir hasta 30 años dependiendo de los elementos agravantes que acompañen o agraven el tipo penal. Estos son solo algunos de los elementos que se toman en cuenta al momento de decidir si otorgar o no una medida cautelar distinta a la de detención. De tal forma que el escrito de solicitud es sumamente técnico y debe ser elaborado por abogado penalista con experiencia en la materia. Te recomiendo que contactes al licenciado Patricio Jordan al 6486-6544. También puedes visitarnos en www.bufeteyordan.com para que puedas examinar tu expediente y ver las posibilidades que tengas para que se te dicte una medida cautelar distinta a la de detención. Y que Dios bendiga a mi Panamá bella. ¡Gracias!